4 minutos 40 segundos fue lo que le tomó a Marlon Vera para darle un knockout a Sean O'Malley. El evento 2.99 de la UFC será de revancha y por el título del peso gallo. La UFC 252 del 2020 tuvo como pelea estelar a Steve Miosic contra Daniel Cormier y fue donde se encontraron cara a cara por primera vez O'Malley Vera. El ecuatoriano ganó la riña por knockout después de que el estadounidense se lastimara la pierna de apoyo. O'Malley que solo ha perdido ese combate en toda su carrera se sube al octágono como campeón defensor tras vencer al Yaman Sterling por knockout en su última presentación. Por su parte el Chito Vera que ganó 5 de sus últimas 6 trompadas tendrá su primera oportunidad de pelear por un campeonato. La UFC 299 promete ser una noche de batalla y revancha.